Esta obra tendrá la posibilidad de ser la que va a permitir, si no hay ningún otro ingreso de agua al sistema Itilluro, abastecer durante seis meses mínimo a todo el sistema Itilluro. Tengamos presente que el sistema Itilluro va de Salvador Maza a Coronel Cornejo, 60 kilómetros de un acueducto lineal. Esta triplicación de la capacidad de embalse que llevó adelante con esta obra el gobernador nos permite decir que si solo hubiera que abastecer al sistema Itilluro con esta obra y no con los pozos de Yacú y no con los pozos que hicimos en distintos lugares, tendríamos agua para seis meses. Claramente, como el sistema va a ser mixto, lo que no va a pasar es falta de agua. ¿Qué tenemos que solucionar? La tercera etapa del proceso que ahora, como todo el mundo ve, en Moscone hay una cantidad de pérdida de agua bárbara y antes no perdía porque no había agua. Entonces viene la tercera etapa que avanza sobre la distribución. Avanzamos sobre la localización de la fuente y la obtención de la fuente. Esta es la cantidad de agua. Avanzamos en el transporte, el acueducto Yacú y Tartagal, el acueducto Tartagal-Mosconi y demás. Ahora vamos a avanzar sobre la red de distribución, logrando que todo este esfuerzo llegue a la canilla de la gente y no se pierda en la calle. Tengamos presente, y un hecho que es muy importante, y es que esta era una obra que tenía firmada un convenio con la Nación. Después del día de diciembre, donde se había pagado el anticipo de obra, Nación dijo, yo no hago más esta obra. Y los ocho certificados que continuaron para que esta obra fue ejecutada, lo pagó el gobierno, el gobernador Sáenz, por ser un gobierno ordenado, y por tener la previsibilidad y por entender la urgencia y la importancia de esta obra. Eso es que la obra fue abonada y asumida en un 75% por parte del gobierno provincial y solo en un 25% del gobierno nacional. Hemos dado por finalizada la obra del Dique El Limón, un compromiso que teníamos con todo el departamento de San Martín. Esto va a acompañar y ayudar al Dique Itilluro, va a ser un gran reservorio, como ustedes lo están viendo. Y la verdad que muy contento, porque en medio de la crisis, en medio de todos los problemas que hemos tenido durante todo este tiempo, hemos logrado cumplir con nuestra palabra con mucho esfuerzo, pero por sobre todas las cosas trabajando de manera conjunta con los intendentes, con Agua del Norte y con la responsabilidad que debemos tener, sobre todo en un tema tan importante como es el agua. Cumplimos con nuestra palabra. Hoy día ya esto va a beneficiar a casi 100.000 salteños de todo el departamento de San Martín. Había que hacerlo de una u otra manera, había que hacerlo. Bueno, y lo hicimos, no nos comprometimos y lo hicimos. Y la verdad que eso emociona muchísimo porque se les ha mentido mucho en el departamento de San Martín con el tema del agua y nunca se ha cumplido. Bueno, ayer veíamos lo que pasaba en Mosconi, en Misión Cherenta, la cantidad de pozos que hemos hecho, la cantidad de obras que hemos hecho para mejorar el sistema de agua y el sistema para que llegue agua y para que no se queden sin agua los sanmartinianos. Así que estamos acá, ustedes pueden verlo, son obras de envergadura, obras muy grandes, obras históricas, que seguramente en el futuro la gente va a agradecer y bueno, nosotros agradecidos también por la confianza, por habernos esperado y por haber confiado en nosotros.